hola mi gente preciosa como están espero que se encuentren bien miren gente con quien vamos aquí con el mero wichi 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 algo con sueño lo siento que va primo gracias miren mi gente se llegó el día vámonos primo se llegó el día mi gente preciosa se llegó se llegó del día de la operación de oscar y miren gente si vieran que yo este quizás lo que tengo es colon nervioso porque miren tuve un disgusto por ahí hace poco me moleste tanto me sentí tan mal de algo de un coraje miren ya tengo tres días de andar con aquel este estómago horrible y el baño y nombre hoy es un día tan especial para mí tan importante ya amanecido con un dolor y una carrera que no dan tiempo gente como ustedes no tienen una idea aquí estamos ahorita hoy aquí estamos ahorita ya llegamos esperando a los hipotes pero miren voy con así con con aflicciones con carreras que no con tiempo pero lo importante es que vamos a cumplir la misión que tenemos sería lo bueno como el primo si por allá se me dispara algo que quiere salir algo yo le digo para de aquí pero así para y para darle al picheo dale duro duro que yo voy para el culero lo bueno que voy con la familia mi gente pero viera llevo uy miren una panza pero un malestar horrible así siento el estómago inflado ay no verán que feo horrible y miren gente que ni cene anoche no quise cenar porque yo dije este no voy a comer para no amanecer que voy a amanecer inflada nombre amanecido súper súper horrible pero aquí vamos gente aquí vamos ya estamos esperando los hipotes estamos esperando los hipotes que salgan miren les cuento un secreto también que me dormí me dormí porque quedamos de irlos a las seis para allá porque teníamos la cita a las ocho y media luego me llamó una secretaria y me dijo de que nos querían a las 10 porque la cirugía de oscarito era muy delicada y que nos querían a las 10 así que cambiamos la hora y por eso vamos a las seis pero igual yo me dormí no podía dormir muy bien anoche porque no me sentía bien como les digo pero me dormí gracias a dios mía y gracias a dios no gracias adiós no sé qué voy hablando bien dice verdad que cuando uno va hablando y va pensando en otra cosa porque ahorita sí repente pensé en otra cosita y ya estoy hablando lo que no tengo que hablar gente pero les digo miren ven que les digo que cuando yo abarro ese teléfono me tengo que concentrar con ustedes verdad con ustedes porque miren nomás me pensé otra cosa y estoy hablando lo que no tengo que hablar no salen los bichos estos bichos sí que la riega ya vamos un poquito retrasaditos ya pasan como 10 minutos de las 6 ya son 16 minutos más bueno así que lo vamos a esperar otro ratito mi gente pero antes que todo quiero a darle un besito gracias por ese bonito apoyo que me brindan y primeramente dios todo no va a salir bien no no va a salir bien este día primeramente dios mi gente preciosa y vamos a tener más tarde buenas noticias bueno y mismo creo que no vamos a saber va mira gente ahorita me voy a ir yo aquí en la cabina porque les digo me voy 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 este mal voy súper mal de mi estómago me voy a ir aquí y al regreso se va a venir aquí oscarito verdad porque ya va a venir enfermito ahorita porque va bien allá va a ser también acepto ahorita va bien pero ya después ya éste como se llama ya éste va a venir el enfermito no vamos a aceptar acá vamos así que me entiendo no nos va a salir bien ahí sí ese girajol girajol qué bonita en el nombre de dios mi gente que todo no va a salir bien vamos a arrancar hombre de dios todopoderoso así que esperamos que todo no salga bien en el nombre de dios gracias nuevamente a todas las personas que apoyaron este esta causa para que esto se pudiera llevar a cabo verdad mil gracias bendiciones los amo mucho que el señor me los bendiga hoy mañana y siempre así que nos vemos más adelante mi gente preciosa bueno gente ya llegamos a son sonate miren allá va mi princesa hermosa miren allá va con una amiga porque como ella está aprendiendo a hacer el trabajo de uñas trae una muchacha que le va a servir de modelo allá a mi vida la pasamos a dejar aquí en son sonate y nosotros los desviamos para san salvador la vinimos hasta aquí porque ella este entra así aquí entra a las ocho pero logrando que nosotros veníamos para acá se vino con nosotros ella y se vino también el cuñado el esposo de mi hermana bella y va también que va para su trabajo el pobre mañana ella él también andamos perdido como siempre primero primero ya oye de poder los caminos a los perdidos si que gente si ustedes quieren perderse busquen a huicho al buen huicho porque los pierda y los paseos por todos en salvador si cabal porque como vos si cobras es un solo precio ya los paseos ya son gratis ah hijo del mar ay no siento como que vengo para la tienda porque este es el camino que agarro para la tienda la gente piensa le digo al primo huicho que llevo un dolor de estómago un revoltijo en mis panzas ni lo más bueno quiere ahorita ni que me ofrezcan lo mejor de comida, no quiero nada siento horrible mi pancito ahorita ni que me ofrezcan lo mejor de lo mejor, ni los camarones que son mi delirio pero llevo una panzota y era que mal la siento inflada feo feo mire gente que me dormí y no me peiné mire pero aquí llevo la que me salva, mire más adelante me la pongo ahí llevo la que me salva la despeinada este día que yo quería andar bien activa fue el día que amanecí más jodida pero aquí voy gente a que sea fregada como sea aquí voy a terminar nuestro proyecto que hemos empezado todos todos ustedes yo y el de arriba primeramente así que agradecido estoy contigo señor tú me has sido fiel son bonitas las alabanzas ay 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 gente yo creo que vamos a hacer la primera parada por ahí en un cañal ya tú sabes primo aquí vamos al valor hijo de la madre porque esto está perro señores ay no fue horrible de ver a gente mira que mal me siento pero lo bueno que les digo que aquí vamos con el primo guicho anda con diarrea calle primo síntomas no gente ando cagona la verdad se le dice a cualquiera ando diarreitis pero es que es el colon porque ando inflamada el estómago y miren fíjense que esto que a mí me empezaste desde ayer no es que ando como tres días que ando así todo mal pero ayer en especial en la mañana cuando yo me desperté de la de dormir para la mañana empezó miren gente que me hacían las tripas un ruidazo fatal hasta aquí por pecho me llegaban las tripas y yo me desperté y dije será que amanecido con hambre o que onda comí y me siguió el ruidazo de tripas bien feo entonces era porque me iba a poner más mala ¿verdad? estaban de fiesta las tripas estaban de fiesta y yo les puse en el stand stand quieta vos lo que necesitabas es un tapón no lo que necesito es de pasearme no así se llama la pastilla tapón no pero yo no quiero ya oído la pastilla no puta me ajustaste no pero pero yo necesito darme una buena desflocada y luego ponerme el tapón para que ya no salga nada pero vieran ay gente no es broma ni es plebada que vayan a decir que vamos que somos grandes relajos cochinos pero si vieran que feo anda esta viola pero primero Dios que vamos a llegar hasta nuestro lugar de destino vamos a hacer lo que tenemos que hacer bien gente que vamos a llegar por donde vive la familia artiga saluditos para la familia artiga bendiciones vaya prima ¿te acordaste de la pasarela? ahora ya me queda te acordás que te dije que no se me iba a olvidar esa pasarela porque hoy no vamos a agarrar la pasarela como dije 50 40 ah no pero no yo me acuerdo que aquí es es que aquí ya conozco yo antes había una tienda de ropa por ahí ve ahí está arriba yo venía aquí pero como no me dijo cuál pasarela mi amiga preciosa yo fui a buscar la pasarela allá de de metro la de metro que es la otra la de la sega como diablo se llama bueno mi gente más adelante le vamos a grabar bueno mi gente aquí estamos ya miren yo como no me siento muy bien que se diga voy a comer un tamalito un cafecito ahí está el vecino aquí estamos echándole ahorita muy buenos días por este día martes no sé cuánto del mes pero bien aquí estamos echando este lindo desayuno que hemos venido a este lugar aquí pasamos por aquí pasamos por aquí echándole un desayuno porque ya la quisiste y empezamos a hacerle quiero darlo miren ahí está el primo ahora no te estoy sacando cuñado allá está el primo miren dándole con todos los poderes provechito miren Oscarito ve piernita cruzada eso provecho bicho ahí estamos bueno mi gente yo voy a comer sáqueme por favor el tenedor va que sí se ve rica la comida porque estábamos por un café miren gente también de verdad entramos por el baño y yo le dije a Kelva pida café para disimular pero como vi que había comida le dije yo coman aquí miren Oscarito está echando solo un tamalito porque le dijeron que no comiera mucho va Oscarito sí porque le hubiéramos comido bastante nos dice que limitarlo cabal pero ahorita sí le dijeron vamos a que no comiera mucho así que solo va a comer ese tamalito y otros pancitos bueno provechito provechito bueno muchachas de estos panes ya no tienen regálenme uno tiene que rico tiene que rico gente el desayunito es que hay aquí rico rico ay eso Katy miren que usted ya no ha pedido todavía yo quiero solo uno de los que le dio ahí está gracias para comerme este pancito con el tamal gente después hombre ahorita coma después vamos a pagar si quieren soda o algo vos cuñado quieres algo que que han hecho y quiere algo helado allá pídanlo agárrenlo pues sí sin miedo papá sin miedo usted coma sin miedo para poner la chupa mastico y trague aquí puede agarrar también que han hecho ahí hay también ve no nos dieron servilleta papá aquí está así ya vamos a ir comiditos vamos con todos los poderes cabal vaya miren mi gente voy a comerme mi desayunito fuimos nos fuimos nos bueno mi gente ya comimos gracias a dios gracias cuñada ya comimos indio comido al camino mire gente es que entramos aquí a esta gasolinera apenas estamos en son sonate no crean que ya vamos lejos en son sonate pero gente yo de entre más que todo ah que han hecho que han hecho que han hecho ah bueno de nada fuimos nos fuimos no miren ahí vamos ya ya después de comer pero mire gente yo les digo algo yo no llevaba hambre nadita lo que yo llevaba eran ganas de ir a usar el baño entonces mi gente ay entonces le digo yo a neemías gracias le digo yo a neemías y le digo yo entremos a comprar un café le dije yo a neemías pa gente café ni nada de eso yo lo que quería era usar el baño pero para el descarte le dije a neemías compremos un café yo entré al baño y él se quedó para darle café a los bichos como yo vi que había comida y vi que me sentía bien mal salí la primera vez y le dije di a los bichos y quieren comer entonces ahí comimos gente gente pero lo que estos bichos han comido yo he usado el baño tres veces miren no es tanto lo flojito que ando sino que es el dolor vuela viera que feo yo no sé si los nervios también me están atacando por porque este cipote va verdad porque puchica se siente uno también afligido confiamos en dios pero a veces no nos alcanza la fe mi gente no nos alcanza la fe verdad hay que ser realistas entonces no se crean que en el fondo no me siento yo preocupada pues por este cipote pero primeramente dios todito nos va a salir bien entonces voy bien jodida gente jodida pero contenta jajaja cagoncita pero alegre mi gente preciosa así que aquí vamos ahorita apenas vamos pasando agape la primera gasolinera que encontramos le digo primo primo auxilio me desmayo auxilio me desmayo él ya sabía que es lo que yo quería jajaja entonces nos metimos a la gasolinera entramos por un café y terminamos desayunando obligado por amor por amor es que yo necesitaba al baño pero lo bueno es que ya vamos comiditos ya ahorita vamos directos primeramente dios y ya vamos a llegar a la clínica ojalá que no no a esa hora no van a haber trabajadores primo porque ya pasó la hora que la gente va para sus trabajos a las 6 si hay unos trabajadores gente pero despejadito está todo mira despejadito despejadito y yo voy bien relajadita de mi panza por el momento también así que mi gente preciosa pues vamos a grabarle más adelante gracias por ese bonito apoyo que los quiero mucho no olviden que los llevo mi corazón porque el mío no es corazóncito es corazón así ve es corazón cholo que pasó primo yo voy a revisar la llanta ándale no algo me huele a mal aquí es que el primo no echó agua por allá gente uy cuidado así que ahí estamos dale viejo dale 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 va a ir a echar agua dice el primo así que mi gente preciosa no olviden que los amo que los quiero mucho les mando un saludito hasta toditos esos son lugares toditos 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 esos lugares donde ustedes me ven gracias también por todos esos niños hermosos niñas que también son fanáticas a mi persona así que este abracito y este besito va especialmente para todos esos niños y niñas ahí en mi negocio que yo tengo cara sucia ahí pasan algunos niños saludándome algunos niños no pueden hablar bien y me dicen chuecla meligona tan lindo mire que siente bien bonito que uno lo quiera así que esta trompita va para esos niños y para esas niñas hermosas gracias por ese bonito apoyo yo los amo los llevo mi corazón mi niño precioso bendiciones que el señor me los bendiga hoy mañana y siempre fuimos así que mi gente chula ya vamos vamos a empezar unas cuestas por aquí así que gente cuando ya estemos cerca les vamos a agravar mi gente preciosa ya venimos llegando a la clínica quesada la vez pasada me estaban preguntando por ahí algunas personas por aquí te puedes quedar como se llamaba la clínica y la clínica se llama quesada clínica quesada así que mi gente pues aquí este vamos a dar vuelta este bueno adentro este a la operación va a entrar Nehemiah dice con Oscarito entonces pues yo aquí vamos a esperar vamos a esperar nosotros acá verdad afuera que pienso yo que esa operación va a durar dos horas o no sé si más pero nosotros aquí vamos a estar mi gente preciosa aquí Nehemiah va a entrar con su hermano bueno niños llegamos por la gracia de Dios y confiando en Dios vamos Oscarito ánimos ánimos así es primeramente Dios que todo va a salir bien así va a ser primero primero Dios así que miren dijeron que viniera ánimos si yo me siento contento vos también Oscarito viste vaya este mire aquí está el dinero sáquelo y cuéntelo porque ahí lo va a tener que pagar papá vamos a contarlo aquí 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 vamos a contar el dinero gente porque no sea que yo me he equivocado y me vaya me haya colado uno menos uno más cuéntelos uno dos tres así uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince seis veintisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve no se ha ido nada no veintinueve veintinueve treinta treinta y uno treintidós treintitrés veinticuatro treinticinco treintiséis treintisiete treinta veintinueve cuarenta veintisiete ahí hay ochocientos ochocientos tres cuatro cinco seis siete siete cuéntelos cabal no hacía pues siete son mil quinientos ajá uno dos ve pues uno dos ahí están mil más los cinco cuatro cinco seis siete ajá Oscarito ¿qué pasa con los ánimos viejos? qué rica la plata no la besen me ha querido si porque el dinero es sucio anda de mano a mano mire ahí viene solo la lo echa en la bolsa es como usted guste porque ya lo va a pagar aquí está el papel miren de que nos dieron no sé si se lo van a pedir o qué como ahí vienen la todos no sé usted llévelo por si acaso bueno pues deseo suerte que Dios los bendiga Oscarito y que todo le va a salir bien y no se desanime siéntese animoso y feliz ahorita si mire cuando entre usted hace cirugía usted en su mente esté pidiéndole a Dios ajá no esté pensando ni teniendo temor de nada porque si Dios permitió que llegáramos hasta este momento acá es porque Dios está con nosotros porque si Dios no hubiera permitido no tuviéramos esa platita que este bicho tiene en la mano miren ¿verdad? ella este a ver donde tiene agua usted puede tomar agua agua dele para relajarlo no sé si puede tomar agua usted ahorita fíjese pero mire llévesela no este de mía ahí está una botella adentro llévela y pregunte si puede tomar porque yo no sé como no sé si le van a poner anestesia va lléve pero llévela y si pregúntele a alguien si le dice que si no es mal si le dice que no es malo que tome porque y la gotera bueno si métalo métalo a la bolsa ¿quién es salvador? no lo sabe llévenle el agua y si le permite le da que tome y no bueno vamos a ir a dejarlo hasta la puerta del hospital de la clínica ajá espera no se llama vení yo voy a ir a dejarlo hasta la puerta gente porque dijeron que solo una persona puede entrar y ustedes saben que lo más normal y lógico es que entre su hermano ¿verdad? para que él sepa lo que le van a decir ahí y toda la cuestión es que usted va a poner atención usted de mía oiga por eso va usted porque ahí le va a preguntar al médico cuando ella salga que cuál es la dieta no dele recto hasta allá usted le va a decir que cuál es la dieta que es lo que él puede comer y no puede comer todo para que Oscarito se cuide al máximo y que todo salga bien buenas y que todo salga bien primeramente Dios háganse a la orilla que aquí pasa el carro allá es viejo allá ya puedo acercar después está el carro gris veis espéreme y mire vea la hora porque a las 10 me dieron más antes no 10 minutos faltan papá 10 minutos no es nada pero si ya ni me acuerdo si es esta entrada si esta aquí 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 sí déle déle emocionado y nervioso los entiendo con que yo ustedes creen que yo no voy nervioso bueno mire gente aquí es la entrada de la clínica mire Oscarito lo vamos a operar allá arriba no solo me dijeron con una acompañante ahí dele no es que me dijeron que solo con acompañante desde que hicieron o sea desde que hice la cita Oscarito usted más o menos se acuerda dele ahí suerte pobrecito tiene miedo estos bichos ay pobrecito todo va a salir bien primero Dios mi gente pobrecito neemía siento un poquito de temor pues cualquiera gente pero cuando hicimos la cita nos dijeron claramente que solo era un acompañante aquí afuera pues la muchacha se animaba a dejarme entrar pero a mí me dijeron que solo era un acompañante entonces uno tiene que obedecer pero hacer las cosas como a uno le dice gente gente me tiembla en las canillas a mí también me siento nerviosa primero Dios todo va a salir bien que Dios lo bendiga y que esa operación sea un éxito que no sean los doctores que sea el señor que esté ahí con ellos en ese momento verdad primero Dios que todo 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 va a salir bien no sé como cuánto tiempo va a durar la cirugía pero vamos a estar aquí afuera esperando mi gente es la clínica ya se la puedo mostrar bien esperen esperen mi gente esperen miren miren yo creo que ese es el nombre gente bueno aquí ya no puedo hacer nada yo mi gente ya entré a Oscarito adentro así que ahora me voy donde están los bichos porque aquí ya no podemos hacer nada nosotros aunque nosotros querramos ya no podemos hacer nada ay me siento yo bien reflejida también no crean que no me siento preocupada pero contenta también verdad por este logro que hemos tenido me siento feliz y mira Dios todo va a salir bien pero ustedes saben gente somos humanos y pues hay momentos que nos sentimos flaquecidos digo pobrecito Neemía no quería entrar solo pero cuando yo hice la cita me dijeron claramente un acompañante no más y acuérdense que él es su hermano pues al ley o sea aunque yo quisiera entrar no podía verdad porque él es su hermano en su sangre así que mi gente vamos a esperar aquí en el nombre de Dios todo va a salir bien no 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 no